Hola, hola a todos los DDs. Hola Claudio, hola chicos, hola los que están ahí, que me están viendo. Bueno, hoy no puedo estar porque vamos a festejar unos cumpleaños, así que no voy a estar en Dominio Digital hoy, pero me imagino que todos se imaginarán cuál es la noticia del día. La noticia del día es un colapso, colapso mundial en un montón de cosas. En nuestro caso, lo vivimos en las aerolíneas. Colapso, colapso. La gente no podía embarcar, no podía hacer el check-in, no podía desplazarse. Están todos los sistemas colapsados. ¿Por qué? ¿Por qué? El resumen, ¿por qué? Ahora les muestro la página. El nombre se llama Windows y Cloudstrike Falcon. ¿Bien? Cloudstrike Falcon es una empresa que se dedica a hacer un producto de seguridad, bueno, supuestamente para reducir la complejidad de las actualizaciones, los virus, los ataques, bla, bla, bla. Una solución 100% cloud. Maravillosa. ¿Qué es lo que pasa con eso? Algo anduvo mal y algo que nosotros venimos diciendo hace 25 años, ya no 20, 20 eran antes. Ahora son 25 años diciendo lo mismo. No pongan infraestructuras críticas en Windows. No pongan infraestructuras, no pongan servidor de mail en Windows. No pongan servidor de dominio de validación en Windows. No pongan las aplicaciones críticas en Windows. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿A vos? ¿A vos que me estás mirando ahí? ¿A vos? No pongan eso. Bueno, colapso total. ¿Cómo termina esto acá en Europa? Bueno, en Europa, en el mundo. Está en todo el mundo. Hablo de lo que conozco de primera mano, certificado. Los tipos no pueden volcar, no pueden volar. Quilomo, tienen que pasar a sistemas manuales. Un desastre, un desastre. ¿Quién es el culpable? Se los voy a mostrar acá. ¿Ven que está acá? A ver, permiso. Esto que está acá, CloudStrike. Falcon, 100%, solución basada en cloud. ¿Se dan cuenta? Solución basada en cloud. Cloud, a ver, como decimos siempre, el hecho no sé cuántas veces lo dijo. El problema del cloud es que en algún momento falla, ¿no? Reduce la complejidad, previene, control de los dispositivos, el firewall management. Bueno, ¿esto qué hace? ¿Qué esperamos? Bueno, todo esto, los que quieran, ahí está, cloudstrike.com, la página. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los Windows, ¿sí? Los equipos con Windows se ponen a rebotear. Esta es una solución Cloud. ¿Qué quiere decir eso? Que está instalada en un montón de lugares del servidor Windows, en las nubes. Entonces, la unión de este producto más Windows, rebotea. ¿Qué es lo que pasa cuando rebotea el equipo? Que no importa la aplicación que tengas corriendo en ese mismo servidor, ¿bien? Se va al tomate el Windows y se va al tomate a las aplicaciones que tengan dentro. Resumen, hay un montón de cosas que no andan en el mundo. ¿Cuántas veces venimos hablando hace un par de años del tema Preper, del tema Prepárense para cuando se corte Internet del Aguero? Esto es un aviso, ¿está bien? Un aviso. Esto afecta a Windows, ¿está bien? Pero imagínense que mañana afecta a una compañía telefónica que ya pasó, ya pasó acá en Europa con varias de las compañías líderes. ¿Qué pasa si esto afecta? ¿Se acuerdan del tema de hace unos años? En Argentina, España, toda una empresa telefónica también. ¿Se acuerdan de otra telefónica de Alemania? ¿Con los Fone? ¿La Viva Fone? ¿O también pasó? Prepárense para esto, ¿está bien? Lamentablemente nosotros usados no podemos hacer nada. Pero esto pasa. Los dejo. Tres minutos y medio, más rápido no pude hacer, hablé a toda velocidad. Contento. Para los que me preguntaron, ¿qué es esto? Estos son pesas de un kilo porque estoy haciendo ejercicio todos los días. Tengo los músculos que me estallan acá. Los dejo. Saludos. Cuando vean este video, yo voy a estar comiendo en un japonés, sushi, hasta que me arte, hasta que nos echen. Vamos a ser 6, 7, 8 personas. Hasta que nos echen, vamos a estar comiendo ahí un lugar libre al oeste de Madrid. Por ahora no puedo decir nada más. Chau, 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 chau.